Si mi gente, así como están viendo en el título de este video El presidente Nayib Bukele le regalará computadoras a todos los niños del Salvador De momento ya vino el primer lote Me imagino que esto abarcará para los suficientes niños que están estudiando Y si no es así, vendrá otro lote después Que abastecerá a todos los niños del Salvador El presidente Nayib Bukele ya mostró las computadoras Ya mostró el montón de computadoras que trajeron ya Y me imagino que son de una muy buena calidad Para que agarren Windows 10, es todo lo que sabemos ahorita Que las computadoras agarran Windows 10 Para que agarren ese tipo de procesador Es porque es más que obvio que son computadoras de muy buena calidad Esto mi gente va a ayudar a muchos alumnos Muchas personas que no tienen ni siquiera un celular para recibir sus clases Tienen que prestárselo a sus papás o a algún vecino Esto les va a ayudar bastante Estas computadoras vinieron a caer como anillo al dedo Porque como todos sabemos aún que ya tenemos la vacuna La pandemia aún está Y aún hay riesgos de que nuestros alumnos se contagien Los detalles de cómo se va a distribuir cada computadora Y qué procesador traen Y los detalles de qué tan potentes son las computadoras Todavía no se sabe El presidente Nayib Bukele pronto dará el anuncio De cómo se va a distribuir Los detalles de las computadoras y demás ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece esto que está haciendo el presidente? Para mí mi gente, como dicen por ahí Un gobernador, un presidente Siempre va a hallar la forma de buscar quedarle al pueblo Déjame ahí abajo tu opinión y comparte este video Que el mundo entero se dé cuenta que hoy sí tenemos presidente Dale like y suscríbete a este canal Siempre traigo videos como estos Y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia Dale like a mi página DouglasSB Ahí aviso cuando subo un nuevo video Y también comparto una que otra cosita salvadoreña También te invito a que me sigas en Instagram Arroba Douglas-bajo Ahí también aviso cuando subo un nuevo video Pero es un poquito más personal Ya que ahí subo fotos mías y demás Nos vemos hasta la próxima Adiós